Puntos de ingreso al país en Paso Canoas, Cotobrus y Golfito están siendo muestreados por parte de las autoridades de salud para evitar el contagio del COVID-19 en la región brunca. Están haciendo unos muestreados diferentes en los puntos de entrada al país, entonces tenemos poblaciones de riesgo en la frontera que en el caso de la región brunca van a ser el sector de Paso Canoas, el sector de Zambito, la Unión, el río Sereno y también estamos haciendo acciones específicas en Golfito por el puerto libre y también por el tema de que hay una marina, entonces recibimos a veces algunos barcos, aunque la gente no se baja, es bueno estar muestreados estos sectores. Unas 300 pruebas ya se realizaron a los transportistas en el sector de Paso Canoas. Tenemos las pruebas en transportistas, por ejemplo, ahí llevamos ya más de 300 pruebas, en estos días se han hecho poquitas por el tema de que están detenidos, pero se hacen pruebas en transportistas, pruebas en las personas que cumplen definiciones de casos en los servicios de salud, hospitales o áreas de salud. Estamos haciendo estas otras pruebas que son alrededor de 30 pruebas a la semana en esos lugares que mencioné ahorita, entonces sí son bastantes. Tras el cambio de medidas, el ministerio estuvo interviniendo en algunos puntos donde se dieron aglomeraciones de personas durante los últimos días. En algunos lugares donde hay comercio que se ha aumentado la cantidad de gente que los está visitando, las paradas de los buses también se han visto muy aglomeradas, entonces pues hemos tomado medidas en esos lugares. La región Brunca tiene cuatro casos en Pérez Celedón, tres de ellos recuperados, Osa seis casos, tres recuperados, Golfito dos casos, ambos activos y dos casos, también los dos recuperados en Cotobrús. Pedirle a la gente que a pesar de que se han levantado algunas medidas de distanciamiento social, recordemos que eso va a depender de nosotros, verdad, si estamos haciendo fila en algún lugar al que se nos acerca, decirle que por favor que guarde la distancia, no acercarme mucho al que está delante mío, pero siempre manteniendo esas medidas, no ir al supermercado cuando vemos que está muy lleno, no estar haciendo grupos de personas en las casas, verdad, se ha visto que es muy frecuente esto, pero sí recordarles, verdad, que cada uno tiene su burbuja y que el romper esas burbujas o evitar el distanciamiento social va a ser una responsabilidad nuestra y podría ser que los datos y lo que hemos trabajado y avanzado en el país, pues tenga un retroceso. Corredores y Buenos Aires siguen sin casos de COVID-19.